México. Guión Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, compartió en las redes sociales su desacuerdo con la consulta ciudadana sobre la construcción del nuevo ayer. No participaré en la consulta sobre el aeropuerto de México. Es una consulta inoficiosa. Considero que su diseño técnico es imperfecto y el resultado no será representativo. No tengo confianza en la imparcialidad del ejercicio. www.pick.twitter.com.arxufeur2. Gustavo de Hoyos www.arroba.de Hoyos Walter, 26 de octubre de 2018. De Hoyos aseguró a través de su cuenta de Twitter que no participará en la consulta que realiza el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el NAI. Es una consulta inoficiosa. Considero que su diseño técnico es imperfecto y el resultado no será representativo. No tengo confianza en la imparcialidad del ejercicio. Se lee en su mensaje exhorta a AMLO a no ser como tramplamento las expresiones de intransigencia de arroba López Obrador y un bajo ante las posturas periodísticas de arroba Carlos Loret. La tolerancia y el respeto al disenso, son cualidades indispensables de un demócrata. Espero que el presidente electo no siga el ejemplo de arroba real Donald Trump con los medios www.https.com.arroba.de Hoyos Walter, 26 de octubre de 2018. El empresario y presidente de la Coparmex, también lamentó las expresiones de intransigencia de López Obrador ante la postura del periodista Carlos Loret de Mola. La tolerancia y el respeto al disenso, son cualidades indispensables de un demócrata. Espero que el presidente electo no siga el ejemplo de arroba real Donald Trump con los medios, publicó Gustavo de Hoyos Controversia AMLO, Loret de Mola cabe recordar que López Obrador criticó ayer la postura que el periodista expresó respecto de la consulta ciudadana, a quien incluso acusó de hablar bajo instrucciones de Televisa. Como si él tuviese acciones en alguna empresa o le hayan dado instrucciones. Según entiendo Televisa no tiene acciones en el aeropuerto, a no ser que algún miembro tenga acciones en alguna constructora, dijo AMLO. El presidente electo dijo que lamentaba que existieran o él considera campañas de miedo y desinformación. ¡Suscríbete al canal!